saludos amigos suscriptores pero que todos se encuentren bien el día de hoy estamos con un vídeo nuevo para el canal como le dije anteriormente que van a presentar unos pollas al marcaje de la galleria walter muses del mundo martínez galleria wm r y m bueno vamos a empezar de una vez con ella son unas cuantas y está miren qué linda la vida de la gente la vez a presentar la una por una por una recuerden placas como está diciendo las placas de las pollas papá y la mamá y la descendencia de cada uno vayan tanto su placa pero son unas cuantas y la confusión vamos con la primera vez con la primera miren cuentemos apoyó una hermosa hoja crete rosa una pollita hermosa miren la placa de esta es la 46 75 placa negra 46 75 placa negra hija de 0008 800 800 en la 31 21 rosada la 31 21 es hija del 22 01 a la 24 46 o sea esta gallina esta pollita es nieta de 22 01 en el 0 100 8 especial de la galleria ya ustedes saben miren qué linda de la primera apoyo recordando la placa de ella 46 75 placa negra vamos con la siguiente y ahora continuamos con la siguiente miren cuantemos a sabache o carmosa polla la muñeca esta es la 46 23 placa negra 46 23 placa negra hija de 39 908 en la 33 83 blanca 308 es hijo del 28 23 de los gallinos apoyó la hermosa de los gallinos que estamos compitiendo porque linda señor vamos con la siguiente y no vamos con la siguiente miren cuantemos a jocas rosa miren qué linda pollona la placa de esta es la 45 59 59 negra hija de 38 país de 8 en la 17 98 37 para 18 19 24 con jabón ya especial en la 11 la 911 entonces la 17 98 es hija del 12 10 que murió que murió de los jabón en la 19 34 está lo que quiere tirar una pollita muy mansa como pone ahí ahí miren qué linda recordando la placa de esta es la 45 59 negra hermosa 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 vamos con la siguiente y no pero continuamos con la siguiente miren 42 31 placa blanca 42 31 no 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 los cursos me cursimos certificado la placa 42 21 21 aquí hermosa de 32 34 en la 23 78 rosada de 32 32 34 es hijo del 14 17 de 4 13 tenía 10 de 4 13 en la 23 78 que es hija del gallo de javier de 38 41 ser de los gallinos también esto tiene 413 sino los gallinos y tiene 14 y 17 hermosa saludable vamos con la siguiente continuamos con la siguiente mire contemos a jocas que este rosa escúcheme india en la 42 31 42 31 hija de 27 32 que de los gallinos en la 10 31 entonces de 27 31 de los gallinitos pequeños que han estado pintando excelentemente bueno 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 que ese gallo exijo de 15 del 37 15 de javier en la 14 13 y a ustedes la mamá la madre la 10 31 de la de 40 208 miren hay hermosa 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 vamos a continuar con la siguiente miren qué lindo este la 42 37 placa blanca cuando yo 37 la cual es hija del 34 78 en la 1498 rosada 34 78 es hijo del 2201 de 0 1 de 0102 en la 143 de la línea 10 y tiene 22 de abuelo especial vamos allá vamos allá vamos con el siguiente pero continuamos con la siguiente mire contemos a jocas de peineta de la 42 36 42 36 la cual es de 37 de 8 blanca en la 11 35 y 37 para de 8 es hijo del 19 23 en la 911 su gallo java sumamente probado entonces la 11 35 una gallina sumamente probada hija de 9 46 en la 14 04 incluso incluso el 15 30 y 15 el gallo que el mundo me apretó que el 15 55 ese gallo es hijo de esa gallina y de ahí que yo saco lo jabao y lo pava del hijo de esa gallina de la 11 35 ya ustedes saben lo que hay que ser directa de esa gallina tiene que venir a la pollita van bien, van bien vamos con la siguiente continuamos con la siguiente mire contemos a un 10ita que esta es rosa esta es la 42 38 placa blanca hija del 38 para de 9 en la 10 64 blanca ya ustedes saben que bien hermosa hermosa saludable señor 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 precios módico precios 9 mil pesos se fueron ella vamos allá señores continuamos con la siguiente 42 32 ceniza mire que linda mire que linda mire mire o sea así tu sepna mire ceniza tu sepna hermosa ella de 0.08 en la 2340 2340 por la blanca mire 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 vamos allá vamos con los siguientes son unas cuantas pero continuamos con la siguiente mire contemos a hoca frieta muchas veces le quiero decir esta es la 45 70 placa negra 95 70 la cual hija de 38 para de 8 en la 33 62 y 37 para de 8 es hijo del 19 23 que un año java muy bueno la 11 90 y la 33 62 es hija de 0,1 27 que java papu ya ustedes saben ya ustedes saben especial como siempre dios saludable nos fuimos señores por nada que no me despedimos son unas 10 pollas presentamos para que disfruten todos ustedes ya ustedes saben bendiciones saludable vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá